La mordieron mas verdad? No La mordieron mas ayúdame Según la casa, a ver Kass déjala déjala Vean la casa se le construyó para que no se escapara Déjenla eh Les mordieron mas No, ya las tenia dices tu no? Fue el de Pichi Se le mordieron todas sus patas Ahhhh Anda la cabrona Ya me voy si se me jodan esta cabronita Ahí esta Le lacimaron un culero El de Pichita Y la Y la flaco Lo que le hizo no? Que le hizo? Le arranco todo el cuero Estupido Dejalo que se lo chillen Y que le saquen sangre tambien Dejalo 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 Y Uu Vad Dejalo 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 but Es que esto ya no va a ser apareamiento, va a ser orgía, amor, los dos güeyes la van a... ¿Ves? ¿Quién es ese animal chichi guapa? Ya cállate, está ahí, también, tú también. ¿Este no? No, no importa, los dos toman, se van turnando. ¡Los miembros! ¡Jos mío! ¡Los miembros! ¡Oh, Dios mío! ¡Elles son los más señales! ¡No para que se nos desvamos! No volverás a sentirlo. Yo te cuide. Jamás volverás a estar sola. Se lo prometí a Tomás. Tomás es el cullero de mi papá. Lo guardaremos hasta que tú puedas usarlo. Tomás es el cullero de mi papá. Tomás es el cullero de ti. Tomás es el cúrano de mi papá. Tomás es el cúrano de mi papá. Capito está enojado